Crear proyectos de agricultura y de agua está en la planificación de las municipalidades que conforman la Asociación Cacahuatique Norte. Por tal razón, este día se reunieron en el Centro Social de Hualocócti. Bueno, la reunión consiste, digamos, en la promoción de una asamblea de todos los alcaldes que somos socios de esta asociación, valga la redundancia, y tiene que ver con el municipio de Ocicala, Hualocócti, San Simón, San Isidro, Villa del Rosario y San Antonio, que es el departamento de San Miguel. La discusión ha oscilado, digamos, en el tema de ir profundizando, digamos, los cambios en los municipios para que podamos impulsar proyectos asociativos, ya que no se ha interés desarrollar solo Hualocócti, sino que desarrollar una región más amplia que vaya a Ocicala hasta San Antonio y el Rosario, y que sea, digamos, en aquellos temas de que nos unen, de que nos unifican, como el tema de la agricultura y del agua. Uno de los objetivos en el tema de agricultura es crear nuevas prácticas al cultivar la tierra y que éstas favorezcan al medio ambiente. Hemos creado, más bien, las seis municipalidades, un fondo de agricultura y de agua, y tiene que ver con la promoción de buenas prácticas de agricultura, en este caso cultivo de maíz, de frijol y de maicillo. ¿Y por qué las buenas prácticas? Porque las otras prácticas tradicionales ya no han contribuido en la conservación del suelo, en la conservación de la cosecha o la producción de agua, agua para el consumo. Entonces, ahora las buenas prácticas, ¿verdad?, tienen que ver con eso, con cambiar, cambiar en los agricultores, para aquellos mecanismos que no contribuyen en la producción de maíz, de frijol, y que lo que tiene son gastos elevados y bajas producciones. Díaz añadió que en los municipios asociados se utilizarán 262 parcelas demostrativas. 262 parcelas demostrativas que se van a trabajar en los municipios con buenas prácticas de agricultura, y donde habrá, digamos, entrega de incentivos, en este caso de fertilizantes adecuados a los productores, y también habrán productores que se van a capacitar para luego ir a compartir esos conocimientos con el resto del productor de su comunidad, Entonces, consideramos que 200 parcelas demostrativas en un territorio de seis municipios, es algo, digamos, muy importante, porque son 200 personas que van a implementar nuevas prácticas de agricultura, y que son las que más estarían en acorde, digamos, a la realidad de los municipios. Los seis municipios que conforman esta asociación están siendo apoyados por CRS y Acugolfo. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.